¡Hola! Soy Rufo, un perrito con muchos amigos. ¿Tú tienes muchos amigos? ¡Es bueno tener con quién jugar! Y hoy quiero presentarte a dos amigos míos. ¿Quieres conocerlos? ¡Muy bien! Pero tendrás que adivinar de qué animalito se trata. ¿Estás listo? Uno de ellos es Grande Café y su nombre empieza con O. ¡Sí! Es un oso. Su nombre es Oto. Oto el oso. Mi otro amigo es un ave. Tiene un pico muy largo y un cuerpo pequeño. Su nombre empieza con I. ¿No sabes quién es? Es un ibis. Un pajarito de plumas rosas y su nombre es Isidoro. Isidoro el ibis y Oto el oso. Oto tiene 8 años. Aún es un oso pequeño. ¿Cuál de estos es el número 8? ¿El de arriba o el de abajo? Isidoro vive en una isla muy bonita. ¿Qué imagen es una isla? ¿La derecha o la izquierda? Isidoro el ibis. Muy bien. La de la izquierda es una isla. La isla de Isidoro el ibis. ¡Qué divertido tener muchos amigos! ¡Y tú eres uno de ellos! Recuerda respetar siempre a cada uno de tus amigos, padres y maestros. Ahora es tu turno. Dime nombres que empiecen con O y con I. Yo seguiré jugando, pero nos veremos en un próximo video. ¡Adiós! Essa burada. ¡Nomida! ¡Qué divertido tener muchos amigos! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Escreda pä la pierre! ¡ during thatchufe!itti